Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, actual diputado presidente de la Gran Comisión de la 15ª legislatura, encabeza la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional presentada por el PAN, que fue aprobado por el YECRO, o sea, el señalado de la desaparición de más de 100 millones de pesos. Repetirá el cargo para la próxima legislatura. Martínez Arcila es un servidor público totalmente reprobado y que seguramente no llegaría a ese cargo si tuviera que buscar el voto del electorado. Es una verdadera pena que la figura de los pluriluminales haya pervertido y sea utilizado para el pago de favores políticos y cuotas de poder, y con ello se le esté faltando el respeto y burlando a la ciudadanía. Los ciudadanos critican que para este proceso electoral se les dé una segunda oportunidad a los candidatos de mayoría relativa que no ganen en las urnas y ahora son pluriluminales a pesar de que la gente no los quiere y que abiertamente no los eligió.